Si hasta hoy tarda una hora veinte minutos en llegar desde el cercado de Lima hasta San Juan del Urigancho en plena hora punta, dentro de tres meses ese tiempo se reducirá a veinte minutos. Dos túneles en el cerro Santa Rosa del Rima aliviarán la caótica realidad de ambos distritos y según comprobamos esta mañana, ambas construcciones están avanzadas en un 60%. Hemos ingresado a la parte más profunda del túnel, exactamente estamos a 220 metros desde el ingreso y lo que hemos encontrado aquí son a los trabajadores que vemos aquí al fondo y lo que están haciendo de ellos es el desatado de las rocas, es decir, le están dando forma a lo que será el túnel. Todavía continúan perforando el cerro para darle forma a los túneles de entrada y salida. Mientras avanzan las construcciones, los ingenieros van colocando estos pernos de cuatro metros de largo al final se necesitará excavar 280 metros para llegar hacia la avenida Próceres de la Independencia. Una vez que la roca ya está fraccionada, entra en la maquinaria pesada a sacar todo el excedente del material y se le va dando la forma correspondiente del túnel, ¿no? Para ingresar al túnel se cruzará primero por una super rampa de un kilómetro y medio que en su punto más alto llega a los 20 metros de altura. Actualmente esta rampa está avanzada al 80%. Lo que le hace una de las rampas con mayor longitud y sobre todo con la pendiente necesaria para que pueda circular no solamente transporte privado, sino público y transporte pesado. Una vez terminados, ambos túneles aliviará el caos de la prolongación Tacna y de la avenida Alcázar. Ya en San Juan del Urigancho, las avenidas Lima y Próceres estarían menos congestionadas. Cada uno de los túneles tendrán dos carriles con la posibilidad de extender hasta un tercero. Podrán circular vehículos tanto particulares como de carga pesada.